Bienvenidos a la séptima sesión del seminario de filosofía y psicoanálisis impartido por el doctor Luis Tamayo Pérez. Gracias por estar aquí presentes. Todos ustedes, amigos, de cedo la palabra al doctor Luis Tamayo. Bueno, muchas gracias. Primero comienzo con un reconocimiento que lo quiero hacer a Jesús, a Jesús Betancourt. Acaba de morir su padre y pues con mucho cariño. Un saludo muy cariñoso, reconocimiento de su papá que conocí, que era una persona realmente muy amable y que acostumbraba a vivir las actividades del Aragón de Jade y que siempre fue una persona extraordinaria y pues simplemente quiero darle este mensaje a Jesús. Pero bueno, entonces comencemos. Entonces, dividí este tema en dos sesiones porque era demasiado material para una sola. Quiero hablar ya un poco más de lo que es la práctica, de cómo la práctica clínica, analítica. Entonces, vemos la siguiente, por favor, Jesús. Jesús Betancourt. Voy a partir de lo que plantea Jan Alouche en el número uno de Artefacto, en un artículo que llamó precisamente Presencia, aquí está un error, no Exposición de Psicoanalistas, Presencia del Psicoanalista, Suscitación del Objeto. Que en esos años, estoy hablando de comienzos de la última década del siglo pasado, dio origen precisamente a un seminario que yo impartí que se llamaba Posición del Psicoanalista, derivado de los planteamientos de Alouche en esos, en ese texto. Ese texto, si alguno de ustedes ya lo han revisado, fue realmente muy importante para la Escuela Lacaniana de Psicoanalistas aquí en México. Y generó mucha, la idea de la Escuela Lacaniana de Psicoanalista como deseo de deseo, todavía en la anterior, en la anterior. Esa, esa. La siguiente. Esa, muy bien. Entonces, ahorita voy a comenzar a hablar algunas de las ideas de este texto, pero las voy a cerrar en la siguiente, en la siguiente presentación dentro de, dentro de quince días. Como les decía antes de la primera sesión, este es un seminario del Taller de Investigaciones Psicoanalíticas, este que fundamos el doctor Carlos Fernández Gauss, Alejandro Salamonovitz y Yolín Quevalle, en el año dos mil catorce, aquí en Cuernavaca. Que hicimos una decisión del Círculo Psicoanalítico Mexicano, una institución de la cual formé parte unos, más o menos un año, cuando dejé la Escuela Lacaniana de Psicanalismo, me sumé al Círculo Psicoanalítico Mexicano, pero a raíz de que surge el escándalo del vínculo de Igor Caruso con los nazis. En un espacio que se llamaba Amspiegelgrund, que era una especie de hospital que, que en la época de los nazis, lo que hacía era seleccionar a los niños que debían ser asesinados en los proyectos eugenésicos de los nazis. Pues un grupo de, de, de integrantes del Círculo Psicoanalítico Mexicano, pues, como el Círculo Psicoanalítico Mexicano estaba asociado al Círculo Psicoanalítico de Viena, precisamente donde había estado, este, no solamente Igor Caruso, sino el mismo Carl Gustav Jung. Entonces decidimos tomar distancia de eso, de ese proyecto y fundar otro. Es, es ahí donde nace el taller de investigaciones psicoanalíticas y, como, como lo dije hace rato, este, desde la primera sesión, este seminario forma parte de esa, de las tareas de ese, de ese taller. Eso hace que, eh, eh, me, me permite plantear también qué es lo que espero. Algunos de ustedes ya son psicoanalistas, practicantes, etcétera. nos decía Raúl que la última vez que volvió a la escuela a Cañera es un movimiento interesante yo no sé si voy a volver a la escuela era algo que quería hablar precisamente ahorita que viene a México no lo sé no sé si más bien me sume a Enquete Psicanalytics que es otro organismo muy interesante que está en ciernes pero bueno, no lo sé pero sí quiero decirles que es un seminario yo lo dije, por eso planteamos incluso una serie de lecturas ¿se acuerdan Bernardo de Mandeville? etcétera para que para favorecer cierta interlocución que de todas maneras afortunadamente se está dando lo cual agradezco entonces pero sí sí me gustaría que esto no fuera sino una el inicio de una actividad de una serie de seminarios de una serie de encuentros donde ¿por qué no? algunos de ustedes se interesen en formar parte de este proyecto institucional de formarse este no es el único seminario de del taller Carlos Fernández Gaos junto con Salamonovic llevan un un trabajo sobre cuestión de psicoanálisis y cuestión corporal ha habido seminario de introducción al psicoanálisis impartidos por Carlos Fernández Gaos etcétera entonces pero la idea es esa que que este es un espacio claramente formativo y que si bien este esta primera etapa estoy siendo de alguna manera el el que lleva la batuta si esperaría que que en el curso del tiempo se fueran generando otras otras actividades incluso presentaciones ¿por qué no? ya una vez que después de hacer este repaso digamos general de los fundamentos filosóficos del psicoanálisis podamos pasar a lecturas más cuidadosas más más a la letra sea de los textos de Lacan sea de los textos de Freud un poco la manera como el mismo Lacan lo hacía en sus seminarios pero bueno eso ya es algo que vamos a ir viendo más adelante yo les les adelantaba desde la primera ocasión que hablando con el matemático Renato Galicia me gustaría que después de este de al terminar este este seminario después de las diez sesiones programadas pudiéramos pensar acerca de un trabajo que vengo haciendo ya hace años que es la lectura la escritura de la topologería es decir que que aporta el trabajo topológico que hizo Lacan a partir del seminario de la identificación aunque tenemos trazas de textos del interés de Lacan por la matemática desde mucho antes no sé el artículo el número tres y la forma la forma de la sospecha el número tres y la forma lógica de la sospecha algo así es el nombre o incluso paréntesis de los paréntesis la parte final del discurso de Roma pero entonces este es un poquito adelantar la idea de lo que me gustaría trabajar y que creo que que si tenemos la colaboración de un buen y un gran matemático como es el doctor Renato Galicia creo que puede resultar un una actividad bastante enriquecedora pero bueno volvamos entonces a lo que vamos a trabajar esta y la siguiente sesión ya lo decía vamos a hablar de los elementos como clave de 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 la manera como se puede posicionar como se puede colocar un analista y aquí quiero comenzando por hacer una pequeña diferencia respecto a lo que plantea mi amigo Pascal David que es un filósofo de la Universidad de Bretaña que en un libro que se llama Heidegger y y el judaísmo dice que la posición del filósofo es como la del guardián del museo podemos incluso decir del curador de una exposición que que hace que que permite al público apreciar de la manera correcta una obra pongamos un ejemplo muy simple que que les va a resultar absolutamente evidente imagínense que yo hago una exposición de pintura y elijo expresionistas Monet Mané Camille Pizarro etcétera pero pongo y las pongo las obras en un pasillo estrecho que tenga no sé tres metros de 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 ancho y entonces la gente pasara por ese pasillo viendo las obras pues obviamente no las va a apreciar porque el expresionismo es de trazos gruesos de muestra la luz de manera extraordinaria pero para poder apreciarlo se requiere una distancia se requiere que la obra esté lejos si yo estoy demasiado pegado a la obra simplemente veo los trazos feos y no aprecio la luz que es la belleza de los cuadros expresionistas entonces si importa si importa el curador si importa el guardián del museo el que dice cómo cómo mirar y que el que favorece que 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 el espectador en este caso pueda apreciar correctamente las obras en el psicoanálisis no es exactamente así en el psicoanálisis se trata de que el otro se produzca como sujeto yo les decía hace un momento el deseo del psicoanalista dice Lacan es un deseo de deseo de que de que aparezca un sujeto un sujeto de deseo pero eso implica una un posicionarse un colocarse de una manera peculiar en el texto de de Alushi y no me quiero detener ahora él hace una diferencia muy muy cuidadosa entre lo que es el discurso universitario el de la histérica el del amo y el de psicoanalista se mete con ese tema que es un tema que trabaja Lacan para diferenciar la posición del del analista es muy fácil es muy fácil caer en en la universitarización del psicoanal es es hay es es complicado realizar los momentos para no caer en eso en una posición de cierto saber entonces para ponerle un ejemplo quizás muy burdo pero que les va a permitir entender y yo también voy a referir a eso con detalle es la posición respecto a alguien que quiere que otro sea libre si va con esa persona y le dice tienes que ser libre pues es evidente que si el otro trata de hacer algo pues está actuando como esclavo de nosotros que lo forzamos a algo es más un acto de libertad ante una invectiva de esa naturaleza podría ser quiero seguir siendo esclavo es decir producir un sujeto de deseo no es no es sin cierto sin cierto trabajo fino cierta posición de 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 escritura para decirlo de una manera bonita ¿se acuerdan alguna vez decían Jean Val diciéndole a Lacan me encanta su estilo Malarme si ustedes se pueden a revisar el estilo de Malarme es precisamente un una escritura que dice cosas sin decirlas y esto estoy estoy seguro que a más de uno de ustedes le ha pasado con la obra de Lacan que uno viene leyendo y termina una sesión y dice qué interesante esta idea que lo que plantea Lacan y si alguien uno tiene uno cerca y le pregunta lo que dice Lacan aquí es esto y si le dice el otro oye enséñame dónde lo dice uno no lo encuentra porque nunca lo dijo exactamente así es es un es un destilado de la lectura lo que produce esa impresión es un estilo es por eso ahora entienden por qué el primer el de los los escritos de Lacan comienza con una con una discusión sobre el estilo y se mete con Buffon el estilo es el hombre y entonces ya es donde viene el estilo es el hombre al cual uno se dirige comienza toda esta serie de vueltas y vueltas que da Lacan que hacen a su texto tan tan interesante pero entonces la posición del filósofo que es como decía como lo dice muy bien Pascal David es hacer que el otro pueda apreciar correctamente algo la posición del analista es hacer que el otro aparezca como sujeto es otra cosa ok veamos la siguiente por favor Jesús bueno me voy a a referir a varias ideas que planteo en este texto que se publicó en el año dos mil uno por la Oficial Autónoma de Querétaro del síntoma al acto ese ese texto comienza con una reflexión acerca de lo que es el síntoma y después se mete con el tema de la verdad voy a hablar en esta en esta sesión voy a hablar de tres temas verdad libertad y sujeto dejé el tema del tiempo para la siguiente ocasión porque como lo dije hace un ratito no no daba bien el tiempo para para trabajar todo esto entonces comienzo entonces por la referencia a la verdad porque porque precisamente Freud en varios momentos en su texto por ejemplo en el caso del hombre de de las Jesús este texto está está en línea si quieren ahorita lo subo al sitio del seminario pero prácticamente todo lo que yo he escrito lo subí a la internet está es de acceso libre lo único que no he subido es el último libro por el acuerdo con la editorial lo que yo hago habitualmente es decir la editorial un año no no lo voy a subir y después de que pase ese año suponiendo que ustedes ya vendieron suficientes libros yo lo voy a subir para que tenga acceso este libro ya lo dije se publicó en 2001 o sea que ya está desde hace tiempo este de acceso de acceso libre entonces Freud plantea en varios lugares de su obra que el psicoanálisis opera en la máxima veracidad y entonces esto veracidad veraz nos lleva al problema de la verdad que es un problema de larga data en el psicoanálisis que es esto en la filosofía aún más cuando alguien está diciendo la verdad que es lo verdadero la siguiente aquí me voy a basar en lo que trabaja Martin Heidegger en el parágrafo 44 de su obra su primera gran obra que es Ser y Tiempo donde Heidegger da cuenta de cómo la filosofía llevaba muchos años trabajando la idea de verdad tal y como aparece en la lógica aristotélica es decir la verdad como lo que actualmente se entiende como la verdad proposicional es decir aquella que establece que lo verdadero es la adecuatio rei et intelectus es decir la adecuación entre el pensamiento y la cosa que se puede reducir en términos tan simples como decir esto es una taza lo cual implica que la proposición esto es una taza aplicado a esta cuestión pues yo pueda si hago una tabla de verdad esta proposición la proposición esto es una taza señalando hacia este artefacto puede tener una vechica es decir una verdad es verdad si yo digo esto es un perro y lo señalo para acá pues tiene una F como falsedad es decir la verdad en términos proposicionales es tan simple como decir que una determinada proposición se ajusta o no a aquello que está indicando entonces Heidegger dice sí esto es así es ha sido muy útil para la ciencia ha sido muy útil para ciertas filosofías el asunto es que ustedes muy rápidamente pueden darse cuenta de que no le viene bien al psicoanalismo sobre todo cuando se trata de establecer si lo que dice el analizante es verdad o no está diciendo la verdad realmente pasaron las cosas como dice que pasaron o es solamente su punto de vista se dan cuenta que entonces en el terreno en el cual nosotros trabajamos esta manera de entender la verdad no es la mejor y lo interesante es que Martin Heidegger desde 1927 ya se había dado cuenta de eso en el terreno mismo de la filosofía y él decía que la verdad tenía no era no había nacido como veritas que es la la manera latina de decir el vocablo original en griego que era alésea y entonces lo que hace Heidegger se pone a buscar y a trabajar la etimología del vocablo alésea y se da cuenta que viene de un alfa privativa la alfa inicial y el verbo leso que quiere decir olvidar ocultar entonces alésea se podía entender como desocultar desolvidar olvidar entonces lo verdadero no es simplemente la cuestión proposicional sino es aquello que revela algo que quita el olvido de algo todo eso es lo verdadero que no en sentido originario entonces cuando Lacan lee a Heidegger después de haber trabajado con Koyev la obra de Hegel ustedes saben al final de la el interés de Lacan por la obra de Heidegger le viene de dos vías por un lado Koyev con quien él en la época que se juntaba mucho con los surrealistas con Sara con Picasso con Breton etcétera Lacan al final del del trabajo sobre la obra de la pedagogía del espíritu Koyev comienza a hablar de Heidegger que estaba un poquito en boga en esos años comenzaba a aparecer la primera ola de heideggerianos en Francia se hace la primera versión en francés de ese tiempo etcétera estaba en el aire la obra de Heidegger como el gran discípulo de Husser como el que se pelea después se va a pelear con con Sartre etcétera llega vía y la segunda vía que le llega a Lacan es por un discípulo o un analizante de Lacan que se llama Jean Beaufort Jean Beaufort llega a Lacan de una manera curiosa y es que en esa época se decía en la asociación psicoanalítica en la cual estaba Lacan pero estaba en muchas que no crean que solamente en esa que no se debía analizar homosexuales porque los homosexuales eran perversos y entonces como no se quitaba la homosexualidad y la perversión entonces se van a convertir en analistas perversos bueno ya sé suena muy retrógrado a todo esto pero era lo que estaba en boga en esos años y mucha gente directamente no los aceptaba como pacientes pero Lacan sí y Lacan acepta a Jean Beaufort y Jean Beaufort no solamente le hablaba de su orientación sexual sino que le hablaba de filosofía porque era un gráfico él fue precisamente el maestro de mi maestro de François Féry y Jean Beaufort pues le decía esas cosas increíbles que fue lo que a muchos nos asombró de la obra de Heidegger y pues Lacan ustedes comienzan a darse cuenta comienza a aparecer en los en los textos de Lacan en los seminarios yo alguna vez creo que no lo dije no lo he dicho aquí Lacan solamente tradujo dos personas en su vida del alemán que fue Freud y Heidegger ustedes saben en los años cincuenta traduce Lobos un articulito de de Heidegger y precisamente lo publiqué en la revista de los surrealistas y si ustedes se dan cuenta lo que está publicando Lacan en esos años uno se da cuenta del impacto que tuvo en en Lacan la lectura de la obra de Heidegger entonces al de ese ya aparece esta idea lo verdadero no es lo proposicional es aquello que nos hace desocultar algo que desolvida que le quite el olvido a algo eso suena mucho al análisis en el análisis las personas desocultan el analizante desolvida cosas y Heidegger da un pasito más se da cuenta que al desocultar algo no puedo sino también ocultar algo que como él dice la un verborgenheit es al mismo tiempo verborgenheit es decir es un desocultamiento ocultante si yo les muestro esta taza y ustedes la ven y les digo tiene alguna inscripción ustedes me dicen no y lo dicen así porque no están viendo el otro lado que si tiene este es decir al desocultar algo no puedo sino ocultar algo esta esta cuestión se da cuenta Heidegger y la 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 presenta en su descripción de la de la verdad originaria y la cara toma y la toma muy bien se entiende perfectamente porque además le venía muy bien la verdad no puede ser dicha toda el patú el patú que hace su texto guile gofe muchos años después viene desde los comienzos de de este Heidegger que que está presente en la obra de de la acá ahora Heidegger da un paso más en su en su análisis de la verdad la siguiente por favor Jesús y eso tiene que ver con con el arte la verdad como es aprendida en el arte aquí ustedes van a van a reconocer un pequeño texto que lo tomo de de un texto muy famoso de Heidegger quizás el más leído porque es digamos de los más menos filosóficos que se llama el origen de la obra de arte donde precisamente con esos zapatos que ustedes pueden ver atrás quizás no se ve muy bien pero es un cuadro que ustedes pueden encontrar ahí en el museo van Gogh en amsterdam que se llama los tiene aparece con dos nombres esa época en la cual van Gogh enviaba sus cuadros se los enviaba a veces a su hermano a veces al doctor era variado y esos le puso en algunos textos lo llaman como dos botas en otros aparecen como los zapatos de labrador los zapatos de campesino no importa lo interesante es que cuando Heidegger se pone a hablar de estos zapatos lo dice de esta manera dice en la oscura boca del gastado interior bosteza la fatiga de los pasos laboriosos en la ruda pesantez del zapato está representada la tenacidad de la lenta marcha a través de los largos y monótonos surcos de la tierra labrada sobre la que sopla un ronco viento en el cuero está todo lo que tiene de húmedo y graso el suelo bajo las suelas se desliza la soledad del camino que va a través de la tarde que cae en el zapato vibra la tácita llamada de la tierra su reposado frendar el trigo quemadura y su enigmático rehusarse en el yermo campo en el baldío del invierno por este útil cruza el mudo temer por la seguridad del pan la callada alegría de volver a salir de la miseria el palpitar ante la llegada del hijo y el temblor ante la inminencia de la muerte en torno propiedad de la piedra de la piedra es este útil y lo resguarda el mundo de la labriega de esta resguardada propiedad emerge y útil mismo en su reposar en sí como se pueden dar cuenta Heidegger en la crónica de este cuadro no se pone a hablar de se trata de una tela este de óleo de tantos centímetros no se pone a dar va a ser un cuadro de un formato pequeño no es mayor a 40 por 30 es decir pero es un cuadro que uno lo ve en el museo uno queda prendado de eso ¿qué es lo que ustedes pueden ver en esta lectura de Heidegger para Heidegger esto este esto este dibujo devela la verdad no solamente del zapato sino toda una experiencia humana en el campo Heidegger hace poesía poesía en prosa con esto con este cuadro Heidegger responde al arte con el arte es un es un desocultamiento ocultante porque a la vez que o sea el cuadro a la vez que muestra oculta porque es simplemente un cuadro es simplemente un dibujo una serie de trazos medio feos pero pero dice muchísimo desoculta a aquellos que son capaces de mirarlo la verdad acontece en el arte fíjense que interesante esto en el sentido originario de la noción de verdad la verdad acontece en el arte yo lo dije ya alguna vez hay más verdad en el cuadro de Picasso sobre Guernica que en las fotografías de Guernica me puede decir pero como si la fotografía es exacta y muestra a los muertos muestra a los edificios tirados por el bombardeo sí pero el cuadro de Picasso muestra la muerte en el gesto de la madre con el hijo yacente en el horror del caballo así lo muestra todo junto y las fotografías son pequeñas instantáneas el cuadro lo muestra todo junto es por eso que es más verdadero al menos en mi lectura entonces y si ustedes me dicen pero es que ¿cómo dices que hay más verdad en estos zapatos que están medio mal dibujados? ¿a poco no les suena eso a lo que escuchamos en análisis que es desdibujado medio medio bosquejado desde un cierto punto de vista pero la vez es la verdad es la verdad de esa persona que tenemos que leer como hace Heidegger con estos zapatos de del abriego que poder poder leer en los pliegues en los trazos lo que eso está queriendo decir la siguiente por favor ok entonces y entonces en este texto sobre la carta robada de Paul Lacan dice y así cuando nos abrimos al entendimiento de la manera en que Martin Heidegger nos descubre en la palabra aletheia el juego de la verdad no hacemos sino volver a encontrar un secreto en el que ésta ha iniciado siempre a sus amantes y por el cual saben que es en el hecho de que se esconda donde se ofrece a ellos el modo más verdadero es decir desocultamiento ocultante a partir de lo que vengo diciendo se pueden dar cuenta porque les digo que la verdad de lo que ocurre en el análisis y aquí me refiero a esta larga disquisición que tiene Freud al final del caso del hombre de los lobos acerca de cuando ocurrió el evento del sueño de los lobos y toda la disquisición incluso en textos previos acerca de qué era esto de la realidad psíquica qué es la realidad nos encanta pensar que la realidad es una cosa es algo evidente que todos la vivimos de la misma manera pero basta leer el texto de Lacan del 8 de julio 1953 para darnos cuenta que no es así que como dice Lacan no hay una sino múltiples realidades mucho de lo complicado de posicionarse de colocarse como analista parte precisamente de la soberbia de pensarte que hay una sola realidad y de que es la mía darnos cuenta de que la mía es una de entre muchas experiencias que hay en el mundo y que no es precisamente la mejor claro es la que me ha permitido vivir correctamente hasta el momento pero pero que no es la única y que no todos tenemos la misma experiencia ni las mismas vivencias y como dice Leibniz vivimos en el mejor de los mundos posibles es decir que incluso la persona más enloquecida eso es lo mejor que pudo hacer para ubicarse correctamente en el mundo ahora entienden por qué Freud decía que el delirio era un intento de curación incluso la cosa más delirante es un intento de curación es un intento de mantener cierto orden cierto cosmos entonces bueno la verdad ya con esto con esto termino la verdad no puede ser sino medio dicha termino esta parte la verdad no puede ser sino medio dicha este la verdad también irrumpe insiste en una realidad que si ustedes lo piensan un poco nuestra realidad es para términos de los registros de Lacan y tal como él lo indica precisamente en la conferencia RSI Real Simbólico Imaginario la realidad es imaginario simbólica es decir está conformada de imágenes visuales auditivas olfativas enestésicas imágenes sensoriales acompañadas de símbolos es la realidad la realidad es una mezcla imaginario simbólica y es más donde la primacía la tiene el símbolo es decir aquellas yo solamente puedo ver aquellas cosas que mi símbolo puede nominar si yo soy un estudioso de las piedras yo puedo ver muchas más cosas en una piedra que para los que no saben de eso dicen piedra punto pero el estudioso de la de la de la de la de la de la piedra puede notar venas puede saber si hay cierto mineral puede puede puedes reconocer cosas que para el neófito simplemente no existen ¿por qué? porque no tiene palabras para eso fíjense lo que estoy diciendo podemos ver aquello que la palabra me permite ver eso también es lo que hace tan complicado el inicio del tratamiento de un analizante se dice mucho el analista está callado pero es que no hay de otra porque porque no se entiende hay que hay que hay que primero llenarse del discurso del analizante para poder leer los significantes en juego porque porque no 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 todo significa lo mismo para todos no no es así entonces se da un cierto hay que darse un cierto tiempo para poder leer lo que el otro dice para poder entrar a ese discurso ok entonces todo esto está en la en la idea de verdad que que trabaja con un para mí un gran cuidado no solamente Heidegger sino también la la siguiente por favor Jesús ahora la siguiente hay una cosa que escribe Heidegger al final de un texto que se llama que es metafísica donde dice la esencia de la verdad es la libertad ya no entiendo nada que tiene que ver una cosa con la otra como que la esencia de la verdad es la libertad ahora esto esta frase no se entiende porque no se porque los los en occidente no se entiende lo que es la libertad miren esto si ustedes alguna vez han leído Suzuki el texto de budismo cenizico análisis creo que ya lo dije esto el maestro Zen Suzuki así lo dice tal cual ustedes occidentales no entienden lo que es la libertad no se dan cuenta que que vive en un mundo con muchos constreñimientos entonces definen la libertad como una capacidad para elegir algo por favor eso no es la libertad no eso no o sea está totalmente perdido eh eh Heide también se metió a trabajar este tema no solamente como ya le dije en el texto que es metafísica sino también en ser y tiempos es decir en ser y tiempos se encuentran casi todas las temáticas que va a trabajar Heide a lo largo de su de su obra claro enfatizando más en uno o en otro tema en los diversos textos eh en los Baitregue también vuelve sobre sobre el problema de la libertad pero este veamos la siguiente para que para que veamos de dónde viene esta idea de libertad y por qué es que Heidegger dice que es la esencia de la verdad en primer lugar para para entender lo que es la libertad tenemos que diferenciarla de la idea eh eh latina del liberum arbitrium el liberum arbitrium es era es eso es lo que tiene que ver con lo que habitualmente entendemos como libertad es decir el de yo decido si me tomo este café o me tomo un vaso de agua tengo una capacidad libre para elegir libremente entre el agua o el café y uno dice ah pues sí eso es libertad bueno en términos estrictos en filosofía eso se llama libre albedrío liberum arbitrium que no hay que confundir con libertad pero bueno y esto les debo decir que está no solamente Heidegger eso ya estaba en Hegel pero pero bueno ahorita ¿a qué voy? primero entendamos bien lo que es el liberum arbitrium el liberum arbitrium es eso es la capacidad supuestamente para elegir para elegir una cosa u otra u otra esta discusión en esos años estamos después de Aristóteles estamos ya en Santo Tomás de Aquino que es donde eh aquí aquí tengo que hacer una pequeña una pequeña digresión eh la idea de libertad no crean que es una idea que como entendida como capacidad de lectora no crean que es una idea eh muy antigua si ustedes se ponen a leer por ejemplo la Ilíada esto que está trabajando la doctora Peinado en otro seminario el 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 miércoles pasado ella ella hablaba de cómo en un momento dado se ponen a a discurrir acerca de quién era el responsable de cierta acción y se echaban la bolita unos a otros dioses el caballo Aquiles pero en el pensamiento antiguo se se tendía a pensar que el acto que que el responsable del acto del acto libre pues no era yo eran los dioses los dioses me hacen hacer cosas idea que todavía se encuentra en el concepto cristiano de la divina providencia todavía está ahí Dios proveerá si te va así es porque así lo quiere Dios pero esta discusión estaba desde la desde antiguo se da en un famoso debate que realizan Erasmo y y Lutero bueno no fue no primero fue Erasmo Tomás Moro y luego lo toma Lutero pero como es en Erasmo y Tomás Moro era era eh eh quien es responsable de que yo elija entre el bien y el mal uno puede decir pues es el hombre yo decido si tomar el camino del bien o el camino del mal y entonces un buen cristiano o un buen un buen estudioso de la escolástica le tendría que decir oye entonces tu voluntad es autónoma de Dios es independiente de Dios es decir Dios no está en todas partes entonces porque no está en tu voluntad pero pero se dice en principio que Dios es precisamente que que es que está es eterno es está en todas partes es omnisciente entonces estás quitando la cualidad divina como puede ser o sea se dan cuenta es un problema gravísimo para la escolástica y se hace un problemón que que hace que corra mucha tinta ajá a partir de San Agustín y toda la escolástica finalmente fíjense cómo la resuelve Lutero estoy hablando de Lutero o sea pasaron mil años de discusión para esto al finalmente al final Lutero dice este si el hombre puede elegir entre el bien y el mal pero para elegir el bien tiene que tener de su lado la gracia divina así termina Lutero así termina la discusión pero entonces si tengo la mala suerte de no tener la gracia divina pues ya elegí el camino del mal entonces ya no dependió de mí bueno otro otro personaje o sea es una solución digamos para decirlo en términos filosóficos este insuficiente la que plantea la que plantea Lutero pero pero que es la que prevaleció es lo que sostiene a múltiples este de las de vertientes luteranas este prevalecientes en Europa otro otro estudioso del tema fue Buridan que es la imagen que tienen aquí del del burrito de esto la paradoja la paradoja es muy bonita es siglo catorce este la paradoja de Siasi supongan que tenemos un asno y le ponemos de un lado lado derecho lado izquierdo como se ve en la imagen dos montones de heno exactamente iguales igualmente apetitosos igualmente del exactamente el mismo tamaño y todas las cualidades adjuntas exactamente igual y pregunta Buridan ¿cuál va a elegir primero? estamos hablando de capacidad electora ¿cuál va a elegir primero el asno? y dice Buridan como no va a haber ningún elemento que le ayude a elegir primero una y luego el otro el asno se va a morir de hambre es muy interesante la test de Buridan porque dice no es el sujeto el que elige el objeto sino que es el objeto el que se hace elegir por el sujeto ¿no? esto es muy interesante o sea entonces yo no soy libre es el objeto el que me hace elegirlo ¡qué caray! ¿sí? es el el objeto es el agente del acto ya no el sujeto el no es no es el sujeto es el objeto el que se hace elegir la siguiente por favor entonces a esto viene una crítica además de de Buridan que pone en cuestión la capacidad electoral luego llegó Freud y llegó a decir oye si como que esa capacidad electoral como que no funciona hay un determinismo inconsciente ¿no? y lo decía de esta manera Freud decía la psicotología y la vida cotidiana dice dime un número y yo te voy a mostrar que el único número que me podías decir ahorita en esta situación a partir de tus asociaciones ¿tú crees que me estás diciendo un número de manera libre y yo te voy a demostrar que eso no es cierto que el determinismo inconsciente es decir que eso de tu capacidad electoral es una pues es una simplemente desconocimiento no hay capacidad electoral esa es la verdad no hay capacidad electoral la siguiente por favor si somos somos títeres la siguiente Jesús gracias entonces el libero un arbitrio como esa supuesta capacidad para elegir entre bien y mal o lo que sea es o muy pequeño dice Lacan o es inexistente porque lo que lo que determina o es el objeto o es el inconsciente lo interesante de esto es que estamos hablando de libero un arbitrio no de la libertad o sea Heidegger dice si claro eso ocurre con el libero arbitrio pero eso no tiene nada que ver con la libertad entonces uno dice a ver entonces que diablos estás entendiendo por libertad que quiere decir libertad la siguiente para Heidegger otra vez se va a la etimología y entonces dicen bueno los griegos llamaban eleuceros cuando los jóvenes adquirían cierta madurez sexual y entonces podían ser ya ciudadanos ese te viene de de la posibilidad de actuar en su comunidad como un como un adulto cuando Kant en la crítica a la razón pura este la crítica de Reine Vernunft en la crítica a la razón pura se se pone a pensar acerca del tema de la libertad se da cuenta que hay dos tipos de mundos bueno si también con la escresión la barba esto está muy bonito en un texto que se llama Contraesquines donde donde ustedes saben la pederastia en la Grecia clásica se permitía entre un barbado y un inverbe era no había ningún problema en tener relaciones hombre a hombre si uno era barbado diferente no había problema pero si los dos se llaman barbados ahí está eran maricones eran homosexuales y eso si era perseguido o sea es chistoso entonces cuando alguien alcanzaba la madre se refiere precisamente a eso la aparición comienzo de la aparición de la barba entonces pero Kant lo trabaja de otra manera en la crítica de la razón pura dice hay dos tipos de mundo el mundo el mundo natural y el mundo moral en el mundo natural todo se rige por cadenas causales causa efecto causa efecto puro determinismo no hay libertad alguna pero en el mundo moral si existe la libertad ahí es plena dice Kant lo dice lo 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 plantea al principio de él de él la crítica de la razón pura pues este va al final dice no lo pude demostrar no pude demostrar la existencia de la libertad y entonces escribe la crítica de la razón práctica para decir supongamos que sí existe y avancemos en eso suponiendo que sí existe la da por hecho pero nunca la pudo demostrar con la pura razón qué pasa con el con el con el con el con el filósofo después de Kant que es Hegel bueno hay un un texto de Hegel que no es muy conocido pero que 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 es es un texto digamos que es muy bonito de leer porque varias de las ideas más complicadas que uno puede encontrar en la fenología y el espíritu están puestas en ejemplo en el texto que es la historia de Jesús de Hegel y una de las de las ideas difíciles de comprender de comprender que es la idea de libertad está bastante bien planteada y dicha de esta manera que cito aquí de manera textual que es los hombres son libres cuando se someten libremente a la ley divina a ver como como soy libre cuando me someto a la ley divina y lo está planteando el ejemplo de Jesús se acuerdan que un momento dado tal como indican los evangelios él dice es que yo estoy haciendo lo que dice la el libro el libro sagrado y el libro sagrado dice que un momento dado el cordero va a ser sacrificado y a mí me toca estoy haciendo lo que dicen las escrituras me estoy sometiendo libremente a la ley divina que se encuentra plasmada en las escrituras eso está en Hegel y después la siguiente por favor Jesús se lo van a encontrar también en Heidegger prácticamente la misma idea aquí me refiero a ya la parte casi final de ser y tiempo estoy hablando de un paráfro setenta y cuatro y siguientes donde este dice Heidegger esto es del paráfro setenta y cuatro dice es el apremio de la muerte advenidera es decir la muerte que viene lo que obliga al Daza es decir a cada uno de nosotros a dejar atrás la vida impropia la vida impropia es esa vida donde uno está sometido a la avidez de novedades a las ambigüedades a la angustia dice puede dejar atrás la impropiedad y arrojarse a su proyecto a ese destino individual que es al par colectivo y esto es así porque cada uno de nosotros somos con otros somos en el mundo y ese destino es un gestarse del Daza y del ser ahí en el cual nos hacemos tradición somos libres para nuestra muerte y elegimos nuestra posibilidad heredada sin ambigüedad a ver lo que está hablando Heidegger aquí es del momento en el cual a cada uno de nosotros nos ocurre que precursamos la muerte es decir ese instante que al principio puede ser terriblemente angustioso en el cual nos liberamos de la angustia gracias a reconocer que nos vamos a morir for la ofendestodes el precursar la muerte entonces dice que es lo que nos pasa en ese momento nos nos golpea de algo que es te vas a morir tienes ciertos años no sé cuántos no muchos ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿no? ¿qué es lo que puedes hacer? los japoneses dicen un término muy bonito ikigai ¿qué es lo que puedes hacer que vale para tu comunidad? que reconocen los otros como que tú lo puedes hacer y lo puedes hacer bien cuando alguien en eso en ese instante de precursar la muerte dice pues yo soy bueno para esto creo que si me disciplino a mejorar esto que sé hacer creo que puedo llegar a ser muy bueno para hacer y elijo esta posibilidad heredada esto que ya traigo elijo hacer esta posibilidad heredada y entonces eso encamina mi vida Lacan añadía y en ese momento aparece la la prisa el sujeto se apresura a vivir precisamente por reconocer que la muerte advenidera y se dan cuenta como la muerte en vez de ser una cosa terrible en el pensamiento de Heidegger aparece como una cosa increíble que nos hace comenzar a vivir porque es lo que nos permite como decía al principio del párrafo dejar atrás la impropiedad les cuento un poquito de donde viene esto Heidegger indica en ser y tiempo que cuando los seres humanos aparecemos en el mundo aparecemos en un estado que llama el estado de el estado de arrojado en el mundo que es a mí me gusta la metáfora de que aparezco en un autobús que va a toda velocidad agarrándome como puedo no sabiendo ni quién me rodea que no sé ni a dónde voy ni en qué momento puedo pedir la bajada así es el estado de eyecto estoy en el mundo y a dónde parece parece que me quiero bajar no entiendo dónde estoy eso le pasa a todos dice Heidegger y es la muerte la muerte la que es un cachetazo y nos permite despertar y asumir nuestra posibilidad de posibilidad de edad y hacer algo con mi vida comenzar a tener ya no una vida impropia en estado de eyecto sino una vida propia en lo que llama el estado de resuelto la y en ese momento es cuando como le dice ahí el párrafo se es libre para la muerte adquirimos en ese instante la libertad una libertad como pueden darse cuenta que no es la capacidad de lectora no es alguien que diga yo quiero hacer esto no 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 es de mi posible asumir sin amigüedades plenamente mi posibilidad de edad eso que traigo eso que me hace estar aquí no es el hijo de cualquier cosa no 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 es elige es elegir lo que me viene bien lo que me reconocen como me como lo que me viene bien esto la va a llamar Heide como elegir mi tradición heredada se dan cuenta que aquí es una libertad que no excluye la determinación que es más bien reconocer mis posibilidades y lanzarme a desarrollarlas a plenitud la libertad entonces se puede entender muy bien como lo que le ocurre una semilla una semilla es libre de ser un árbol pero si es una semilla de nogal va a ser una semilla va a ser un árbol de nogal no va a ser un manzano puede también ocurrir que muera que nunca llegue a un terreno fructífero y se muera puede ocurrir como ocurre a infinidad de humanos que nunca despierta que como alguna vez yo me habrán escuchado decir que tiene una vida dormida y que a veces algunos despiertan en el hecho de muerte y dicen me hubiera gustado hacer esto con mi vida pero no lo hizo y la pregunta es ¿qué te impidió hacerlo? y si se detienen se dan cuenta que fueron ellos mismos y que su vida se desperdició porque se llenaron de a veces de actividades tontas porque siempre lo urgente le quita lugar a lo importante y al y al permitirlo la vida es simplemente impropia pero afortunadamente contamos con la muerte la muerte es aquello que nos despierta a veces esperemos que lo haga este claramente eh vale la pena la vida puede ser increíble pero pero se tiene que 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 luchar para hacerla es la única que tenemos además ahora eh pero se dan cuenta entonces como la libertad devela la libertad entendida de esta manera devela la verdad de de nuestra existencia desoculta al ocultar la siguiente por favor y todo está eh eh bueno esto ya lo lo dije hace un momentito y es la la idea de la semilla que es la imagen que tiene ahí ajá esto esto lo 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 arguye muy bonito Heidegger con esta fórmula que toma de Nietzsche que a la vez se la toma de Píndaro el famoso verde vasubist que se encuentran en el en el diciéndoselo mefistófeles a Fausto en el Fausto de Goethe donde en un momento dado mefistófeles acuerda de esas discusiones tan apasionadas que tenía con Fausto le grita verde vasubist ajá llega a ser lo que eres ajá llega a ser lo que eres es una frase curiosa ¿cómo que llega a ser lo que eres? ya lo soy lo soy y no lo soy porque cuando no se tiene la conciencia de eso no se logra desarrollar a plenitud en cambio si tengo la conciencia de mis potencialidades piense del permeo que utilice potencialidades las puedo desarrollar y dejar de ser solo una potencia para hacer un acto es el modelo de la semilla y esto lo trabaja también muy bonito un sinólogo que se llama Philip Julian en su libro Las transformaciones silenciosas donde habla de eso lo que significa crecer incluso madurar es un desarrollar desarrollar que mis potencialidades ser el mejor árbol posible poner todo mi esfuerzo en ser el mejor árbol posible ¿de qué? de lo que puedo ser ¿sí? ok la siguiente por favor ahora ¿qué es lo que nos impide entender estas verdades? curiosamente el mayor obstáculo lo tenemos en nuestro propio yo el narcisismo la cana en varios momentos dice ¿de qué está enfermo el hombre? de narcisismo nuestros sueños de grandeza nuestras yo debería ser diferente me tendría que haber tocado mejor otra familia tendría que tener más dinero tendría que estar más guapo todo eso ahora entienden bien por qué dediqué cuando hablamos del asunto de la clasificación les hablaba de la medida de este medirnos como un tristísimo tristísimo síntoma humano este estarnos midiéndonos midiéndonos como otro es derivado de nuestra posición neoténica que nos sintamos insuficientes pero esto añadimos la creencia de que como yo no soy suficiente si hay alguien que sí es suficiente y es el que es un poquito más inteligente un poquito más bonito según cierta idea un poquito más fuerte según cierta idea etcétera pero cuando uno se va a la vida de ese otro ese otro tampoco está contento y lo único que hay en el mundo es una enorme cantidad de personas descontentas insatisfechas pretendiendo poseer una perfección que colocan en otro y que al final al final del recorrido es como como esta escena tan bonita de una película que se llama el último samurái que es cuando el el como se llamaba el emperador bueno el que era el señor feudal de la región con la que se pelean no me acuerdo el nombre que un momento dado vi en un árbol de cerezo dice yo pasé toda mi vida buscando la flor de cereza perfecta y ahora en el momento de la muerte me doy cuenta de que todas eran perfectas todas eran perfectas en su estilo en lo que podían ser en como lo que pudieron ser porque es lo que somos cada uno lo somos claro si yo me doy cuenta de mis potencialidades de mi posibilidad heredada puedo tomar en mis manos el mejoramiento de eso y ahí sí cuidado porque puedo llegar muy lejos ¿no? puedo perfeccionar eso que tengo a niveles que pueden ser extraordinarios pero bueno entonces pero cuando cuando yo dice no es que yo sí yo estoy cojo pero quiero ser el mejor futbolista de la selección mexicana oye no no mira este no no mira naciste cojito o sea no hagas eso o sea no vas a poder correr muy rápido o sea ni siquiera como portero por favor o sea no sí o sea piensa en la potencialidad que tiene piensa en qué te dio con qué naciste entonces pero claro yo puedo ser terco y no yo voy a ser el mejor futbolista bueno ya sabemos lo que va a pasar con nuestro personaje eso es terquedad yoica alungio conduce es a lo que pongo aquí a un dique que trata de contener al río el río se va a hacer caos se va a hacer se va a hacer lugar aquí estamos dirigidos los humanos lo dice Heidegger a la muerte todos nos vamos a morir pero lo divertido es lo que hacemos antes de que ocurra la muerte sí qué posibilidades podemos desarrollar en ese trayecto más corto más largo antes de que nos llegue la muerte qué proyecto podemos hacer la siguiente por favor entonces bueno el sujeto ya lo dije el sujeto no es el yo el yo es una instancia psíquica el sujeto tampoco es el individuo el individuo es eso que es único que es lo que no se divide atómico dirían los griegos el individuo el sujeto tampoco es la persona la persona es una máscara la personalidad son formas de ponernos máscaras para que nos vean de una determinada manera el sujeto es el agente del acto en principio el lo que yace debajo el sustrato lo que está debajo lo que yace debajo el agente del acto el que responde a la pregunta yo lo hice la siguiente cuando cuando nos preguntamos eso ¿por quién es el agente del acto? ya también lo indiqué hace un momento en la antigüedad se decía los dioses la moira es decir el destino o en tiempos ya más modernos la providencia así lo que hizo Dios o sea yo no soy el responsable así lo que hizo ¿sí? entonces el asunto es que bueno claro ponerle los dioses destino moira etcétera pues es una manera pues digamos sencilla de evadir el asunto es como dice muy bien Nietzsche pues Dios ha muerto o como dice Lacan la verdad la fórmula del ateísmo es Dios es inconsciente es decir es muy tranquilizador pensar que sí a mi hijo pues sí soy testigo de Jehová y pues mi religión dice que no le debo hacer transfusiones y pues sí pobrecito se murió pero pues es que así dice el libro así dice que no debe haber transfusiones oye el otro médico me dice oye pero tú eres responsable de matar a tu hijo porque no quisiste hacer la transfusión es que él dice que no debo hacerlo sí pero así dice Dios bueno Dios es inconsciente es un constructo que hacemos para tranquilizarnos sí muchas personas lo necesitan y qué bueno que lo tengan que se sientan bien con eso está bien se entiende no se lo recomiendo a mis discípulos ser muy religiosos porque eso les va a impedir curar la locura religiosa y créanme hay mucha locura religiosa hay mucha gente que se culpa de cosas absurdas y mucho de la religión es esculpígena pero bueno entonces la siguiente qué qué es esto del sujeto Heidegger lo responde de otra manera él no utilizaba mucho el vocablo sujeto él prefería el vocablo Dasein que es una manera de fíjense lo que dice el vocablo Dasein la palabra tiene dos partes una partícula que es da y un verbo que es sein el verbo ser la partícula da no tenemos una traducción correcta al castellar la mejor que encontró el doctor Gauss fue ser sein hay da pero el vocablo da en alemán es más que hay yo alguna vez me gusta poner el siguiente ejemplo y es de como uno habla por teléfono con alguien uno le pregunta uno levanta el auricular y dice bist du da y el otro dice responde del otro lado ja ich bin da o sea yo digo bist du da estás tú ahí y del otro lado me contestan ja si ich bin da yo estoy aquí pero para decir ahí en la pregunta y aquí en la respuesta en alemán se utiliza la misma partícula da entonces da alemán el da alemán se traduce al castellano como ahí y aquí los dos ¿qué quiere decir das sein? quiere decir el ser sein que está ahí y aquí en los dos lugares al mismo tiempo es el ser que comparto yo no soy sino una parte de la totalidad eso es lo que está diciendo el vocablo das sein para Heidegger ¿sí? el das sein nos hace uno con la totalidad el das sein es la manera Heideggeriana de decir nunca olvides que formas parte de la totalidad es decir deja atrás esos locos sueños narcisísticos esos sueños de grandeza ese antropocentrismo que te hace pensar que eres la especie mejor de la tierra que eres el pueblo elegido eso es locura todo eso es locura formas parte de la totalidad eso todo eso está en el vocablo das sein ¿sí? y somos en cada caso nosotros mismos das sein entonces la siguiente por favor este este das sein puede estar perdido en el mundo o puede encontrarse a sí mismo ¿cómo se encuentra? ya lo dije gracias a la experiencia de la muerte gracias a eso que nos despierta que nos hace vivir a veces por primera vez y esto Lacan lo dice con la noción de sujeto Lacan no renuncia a la idea de sujeto dice el agente del acto es el sujeto pero entendámoslo como Lacan como Heidegger lo entiende como das sein ¿no? y es por eso que lo tacha ¿no? eh y lo ubica como una consecuencia de dice Lacan del fin del análisis ¿qué es lo que ocurre al fin del análisis? dice Lacan el sujeto es castrado es decir es tachado es queda ya no como el dueño de la creación como la cosa más maravillosa sino queda castrado como uno más como con límites en el mismo movimiento el otro también lo tacha lo revela como inexistente ya no hay un Dios que sea garante de tu vida ya no hay un Dios que te cuide y te proteja ya no hay y a la vez aparece un objeto un objeto que causa tu deseo que encamina tu vida que hace que tu vida tenga sentido esto que Heidegger llama el proyecto entonces Lacan fíjense como dice de manera terrible la cuestión de la castración del sujeto esto está en los escritos dice el sujeto que lleva bajo su cabellera su condicilo que lo condena a muerte no sabe ni su sentido ni su texto ni en qué lengua es escrito ni siquiera que lo han tatuado en su cuero cabelludo rasurado mientras dormía ¿a qué se refiere? esta es una historia una historia antigua de unos ya no me acuerdo si está en la Biblia ya no me acuerdo o eso es un documento bueno una historia antigua de un esclavo que tiene que ir a llevar un mensaje a otro a otro rey otro lugar y entonces el mensaje se lo tatúan en el en el cráneo en el cráneo rasurado y entonces simplemente llega el esclavo se presenta a la otra corte y los otros leen lo que tiene pero el esclavo no sabe lo que tiene escrito no sabe lo que porta podría decir maten a este que trae este mensaje y y él no sabe lo que porta tan tan desconocedor es tan tachado está tan castrado el sujeto no solamente es o sea no habla es hablado o sea el habla habla a través de cada uno de nosotros es lo que yo les decía cuando cuando yo les les indicaba de que no se puede pensar antes de hablar yo hablo el habla habla a través mío sé lo que estoy diciendo no solamente cuando lo digo cuando ustedes me hacen decir lo que estoy diciendo es el es el receptor el que genera el mensaje el que habla es es un parletra un hablante ser y además este sujeto no es un ya ahora sino es un habrá sido como en términos de la gramática francesa hay un futuro ser ser lo que somos no lo que decimos bueno el decir también es un acto pero pero muchas veces contradice el decir con el hacer que es lo que está en el palabras 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 bla 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 o sea no haces lo que dice es un acto el decir pero no eso no quiere decir que lo que se diga sea exactamente lo que actúa la persona la siguiente por favor entonces cuando en este texto el sujeto según Lacan Guile Goffet toma toma el tema se mete con otro elemento que no he tocado a profundidad que lo voy a trabajar un poco la vez próxima que es el sujeto como efecto significante esto que plantea Lacan a partir del seminario de la identificación y que que ubica precisamente al sujeto como eso como este elemento de la oración que que simplemente representa a un sujeto para otro es un significante que representa al sujeto para otro significante un poquito en el sentido de lo que yo les planteé hace ya una o dos ocasiones cuando les hablaba del nombre propio nuestro nombre propio es nuestro tique de entrada al mundo de las palabras en el cual vivimos si usted me pregunta que soy voy a repetir un nombre una serie de cosas que que de títulos que he obtenido de actividades que realizo no sé significantes soy un significante para otros significantes ustedes el análisis produce un conocimiento curioso y esto también lo trabaja con mucho cuidado a luz en el texto presencia del psicoanalista solicitación del objeto y es el carácter de advertido de que está advertido el psicoanalista y ya con esta idea voy a terminar está advertido de su no saber sabe que se le supone el saber y que no puede sino permitir que se le suponga para que el otro en un momento dado pueda darse cuenta de eso de que el saber no está en ninguna parte y de que el anhelo del sueño de poseerlo es un sueño es un sueño de grandeza pero que tiene que permitirse transferencialmente colocarlo en otro para poder llegar a darse cuenta de que es una mera suposición para decirlo en los términos que lo que lo dice Lacan el sujeto pleno solamente es un sujeto en feinio es un sujeto desfalleciente y es y lo es precisamente vemos la siguiente por favor porque el sujeto es tiempo el sujeto no es sino la intrincación con el otro estamos en esta vinculación con el otro donde no podemos sino responder y al responder somos responsables el responsable es aquel que responde cuando alguien dice yo soy responsable de eso no quiere decir que lo hizo solo es que lo hice respondiendo a decir soy responsable es decir yo respondí a lo que me hicieron hacer se dan cuenta cómo cambia completamente la idea del asunto ese sujeto es libre en tanto asume su traición heredada su posibilidad su potencialidad es definido por esa intrincación y es ahí donde se revela su más pura verdad descubrir esto permitir apreciar esto permite entender mejor nuestra posición en el mundo y lo que podemos llegar a hacer y por qué no a disfrutar el tiempo en el que estamos en el mundo soportando la angustia de que la muerte ronda en torno porque esa es la verdad el mundo es inhóspito es un Heimlich porque la muerte ronda en torno cada instante podemos morir o puede morir la gente que queramos y eso es doloroso pero negarlo no hace mejor el mundo simplemente cerrar los ojos ante la catástrofe es mejor tenerlos bien abiertos y aprovechar eso para disfrutar mejor la vida que tenemos la siguiente terminamos entonces esto mi amigo que ya ya murió Lorán Cornas lo trabaja muy bonito en este texto la escritura lo trágico de la transmisión donde plantea la idea de lo difícil que es transmitir una experiencia y vuelvo al punto inicial de cómo lograr cómo es esta manera de transmitir para producir un sujeto de deseo que sea el deseo del otro que no sea tú tienes tú tienes que hacer esto tú tienes que desear esto es un deseo de deseo y eso es muy sutil la clave lo vamos a ver la próxima sesión está en el manejo de la transferencia la siguiente por favor y que también deriva de un último punto que nada más dejo anotado que es de que somos tiempo que es el gran aporte del texto el darse cuenta precisamente de que somos de que el de que somos tiempo pero esto me quiero detener ahí porque no me alcanza el tiempo para para trabajar esta otra parte no sé si hayan preguntas comentarios y perdón por lo filosófico pero es que es que Lacan lo hacía o sea Lacan tiene un bagaje filosófico muy cuidadoso y este y a veces eso no se aprecia gracias Juan Salvador ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Algún comentario? Luis yo te quiero hablando de filosofía te quiero preguntar el mito de R el armenio que está en Platón que al final habla de libre albedrío no sé si lo conoces Luis o te acuerdas ¿En qué diálogo está? No me acuerdo En la República al final culmina el diálogo con el famoso mito de R en el que las almas se habla mucho de libre albedrío porque están las almas ahí para escoger su siguiente encarnación Exactamente la encarnación de las almas ya me acordé la encarnación y también está esa cuestión de que solo ante la muerte entonces está el ejercicio de la libertad y también el libre albedrío o sea la idea de que uno elige ahí está también un poco el mito del genio que es el daemon que dan como ayuda para la siguiente experiencia humana pero lo dice claramente la moira la que dice cada uno es responsable pero nada más el libre albedrío pero ahí me pongo porque me citaste a San Agustín y a otros pero viene también está en ese mito que decían que era antiguo y de lo cual ya entonces en Platón se habla de estas ideas Sí tienes toda la razón Jesús qué bueno que lo mencionas porque una clave para leer a Jair es conocer bastante bien la época pre-aristotélica porque antes de Aristóteles era otra filosofía y creo que lo dije cuando hablé del vocablo de verdad la verdad proposicional es la que nos viene con Aristóteles pero se entendía el vocablo verdad de otra manera antes igual igual libertad era otra la manera como se entendía claro ya en Platón están las dos pero 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 mucho mucho del pensamiento heideggeriano es irse a lo originario era era eso lo había lo había derivado de grandes maestros que él tuvo de sus grandes maestros de griego de latín Heidegger era era un gran conocedor de eso este y que es una tristeza fíjate que nuestra salvo quizás Gregorio Morales que lo tengo por acá que es una gente que conoce muy bien el latín este grito que sabe muy bien griego es algo que ya nos enseña en las facultades de filosofía eso nos hace tristemente desconocedores de nuestros orígenes de lo que porta la verdad la historia de nuestras palabras por eso sirve también leer filosofía y en particular a gente como como Martin Heidegger que que son tan cuidadosos en ese en ese terreno y yo sé que al decir esta cuestión a los más jóvenes les estoy poniendo una tarea complicada es decir pero no les hace mal no es fácil lo malo es que es lo que da mucha tristeza como yo estudié filosofía pues yo estuve años tomando griego y tomé clases de latín y no soy un experto pero lo mastico digamos o sea no entiendo pero pero ahorita tenemos carreras de filosofía donde ya ni siquiera está en el programa ni siquiera o sea ni siquiera como optativas la querían imagínense lo querían quitar las clases de griego en la facultad de filosofía para que cualquiera cualquiera que estuviera en la facultad de filosofía no solamente los de letras clásicas pudieran tomar griego ahorita en la UNAM están queriendo quitarlo es patético es de una tristeza enorme es una falta de visión ¿por qué? porque lo que lo que impide es que nuestros alumnos tengan el mismo nivel que tienen los europeos ¿no? o sea es simple es simple porque ya el groses latinum tú tienes que tomar cuando estudias filosofía tienes que tomar o groses latinum o groses grisian o sea tienes que tomar o latín en serio o griego en serio para poder seguir tus estudios de filosofía o sea tienes que optar pero tienes que tomarlo groses o sea el nivel alto de uno o del otro si no no vas a llegar nunca a la filosofía contemporánea ¿no? o sea porque porque se dan cuenta de la importancia de tener buenas bases ¿no? y y sí entristece que que aquí se se pierda esa posibilidad y y como saben muy bien los alumnos míos que que llevan tiempo trabajando Lacan yo siempre les digo Lacan Lacan creó innumerables biologísimos a Lacan se le tiene que leer en francés se los juro se van a tardar un año dos años tres años o les digo lo mejor estudienlo un año váyanse a Francia dos meses y van a poder tener buen nivel para leer Lacan se van a cometer errores pero pero va a ser mucho menos van a avanzar mucho más le van a dedicar un año dos meses pero van a poder leerlo en el original con Freud es un poquito más difícil pero lo bueno es que Freud no creaba tanto neologismo entonces tenemos traducciones muy buenas la de Chéveris muy buena la de López Ballesteros son grandes traducciones y como Freud no era no era de crear tantas palabras pues es más asequible Lacan no Lacan hay que leerlo en francés eso lo hace difícil pero si se dan este tiempito lo van a hacer bien y vamos a poder trabajar a mejor nivel pero en fin esa es una recomendación para aquellos que quieran seguir en mi seminario las próximas ediciones gracias Luis vamos Carlos Palacios puedes preguntar o comentar gracias bueno es que ya dijo que este es un tema para la siguiente sesión pero quisiera compartir algo es que me sonó como algo que estaba platicando hace unos par de semanas con un amigo hablábamos sobre cuestiones del tiempo y nos encontramos por ahí un esquema que utilizan en algunos cursos de teología sobre todo en en algunos este iglesias cristianas y este este círculo de de Kairos se me hizo muy interesante lo que estaba diciendo porque lo compartí aquí en la en el chat por si alguien lo quisiera ver lo puse en el chat este el el círculo y entonces el círculo remite a una línea del tiempo y hay una tachita entonces esa tacha es un acontecimiento un evento en el tiempo y se hace una especie de de círculo de bucle que tiene diferentes tiempos el tiempo de observar el tiempo de reflexionar este y en el tiempo de reflexionar se hace una pregunta ¿qué está diciendo Dios? nada más que nosotros lo intervenimos y le pusimos ¿qué está diciendo? o sea la naturaleza porque le dimos hay una lectura medio espinociana y después de eso le pusimos bueno viene la discusión y después de discutir lo cual implica que el tiempo se vive con otros hacer un plan y luego viene después del plan dar cuenta y dar cuenta es una respuesta a la pregunta de cómo puedo responder cómo pudiera ser responsable y después viene el acto después viene una acción un actuar ¿no? entonces esto que decía del sujeto como una relación entre sujeto y tiempo me me recuerda un poco a esto cómo se va a lo mejor en cada instante reescribiendo redibujando o si se piensa como una escultura reesculpiendo algo del sujeto y ese instante entonces brindaría otras posibilidades ¿no? ajá y justo justo es el esto es el esquema ¿no? que estuvimos trabajando y luego pues por ahí por ahí lo 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 revisamos con con escrito no sé si lo ubican en la tradición católica que dice algo así como que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora eso también luego lo empezamos a pensar como en términos de de justo que hay horas que determinan las posibilidades y entonces esas posibilidades si se toman como una oportunidad permiten al al sujeto digamos arreglárselas con algo que en otro tiempo no se las hubiera podido arreglar entonces que era una cuestión de estar atento al al momento ¿no? al momento de que de que es tiempo y bueno no sé no sé si tenga que ver con lo que va a decir pero pero me sonó me sonó como algo de lo que estuvimos platicando este colega y yo hace unas semanas y nada lo quería compartir por aquí con todos muchas gracias muchas gracias José Carlos ahorita vemos lo que lo que comentó este Gregorio pero me hiciste pensar en el esquema de Lacan del tiempo lógico que no entiendo muy bien por qué ubican ahí Kairos lo ponen junto al acto en el esquemita pero el acto lo plantean como una parte de la curva o es un instante es el final parece ser que hace como una como esta o sea el Kairos como el momento justo el momento preciso entonces en ese momento de oportunidad lo que se hace es como este proceso de observar reflexionar discutir planear dar cuenta y entonces ahora sí el acto entonces es como como un acto que parte de la observación también a ver a ver qué te parece cuando la próxima vez planteé el tiempo lógico tal como lo planteé Lacan en el tiempo lógico en el ensayo que se llama así el tiempo lógico y el acto de certidumbre anticipada que está en los escritos vas a ver qué se parece y se parecen varios varios elementos pero Lacan los reduce solamente a tres no hace más sencillo y le y plantea este elementos que que ya vas a ver que no son igualitos pero pero dame tiempo dame chance de de plantearlo con cuidado la próxima sale José Carlos se va a parecer mucho vamos a ver lo que quiere decir Gregorio por favor Gregorio Omnia como pusiste Omnia Omnia Tempo saben todas las cosas tienen su tiempo la referencia que dijo de católicos no es de los católicos es del antiguo testamento ya 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 todo tiene su tiempo ok bueno denme permítanme permítanme que eso lo trabaje con con Lacan en la idea de tiempo lógica sale Raúl por favor hola hola a todas y a todos todo tiene su tiempo ya se está acabando el tiempo así que lo más breve posible primero una pregunta que en realidad es como una pregunta retórica esto que decís Luis sobre la posibilidad de que se deje de enseñar griego y latín en la UNAM que es realmente lamentable me hizo acordar a que se deje de leer Lacan hay cierto psicoanálisis diríamos mundial para poner el verdadero nombre de como se autodenominan que no no llevan a leer Lacan claro ya se lee Miller solo Miller es vergonzoso eso entonces hay una facilitación en aras de la comprensión que haría que Lacan se remueva en la tumba en su tumba porque si de algo se trata el análisis no es de la comprensión al menos de cierta comprensión al estilo de Jasper pero en esa en esa actitud de cierto psicoanálisis y tal vez en lo de la UNAM también no lo sé me llama mucho la atención digamos que en una universidad de ese de ese valor a nivel de todo el mundo plantea algo así siempre en estas cuestiones hay una cuestión de la política pero no hablo de la política partidaria sino de una política de la lengua y una política del conocimiento un manejo político que tiene que ver con cierto dominio son algunos los que saben desde una cierta élite y tienen acceso a una determinada lengua eso por un lado y articulado y articulado con eso pensaba lo que podría ser la contracara pero en una dialéctica que me parece que es muy de la clínica que es cuando al comienzo de tu exposición nombraste nombraste esto que Jan Bal el editor de los escritos le habría dicho a Lacan que yo no lo había leído no sé si está en los escritos o dónde está pero no me equivoco está en rudinesco este en rudinesco bueno ves que la de Lacan sería una escritura donde se dicen cosas sin decir o un estilo mal armé aludiendo al poeta a mal armé pero cuando lo lo dijiste y lo dijiste bien digo sonaba bien francés no pude dejar de hacer la la consonancia la homofonía con mal armé o sea con mal armado entonces eso porque bueno vos sabés porque hemos estado conversando en otros espacios sobre que yo estoy muy metido en poder discernir el concepto de escritura y de lectura en Lacan en los últimos años pero sobre todo el pasaje que hay a partir de su inclusión de la topología del nudo y entonces me parece que hay un espacio de dos o tres años estoy ahí investigando eso en donde Lacan habla de escritura y está hablando de una cosa y después de nombrar al nudo como escrito está hablando de otra cosa o por lo menos esa es la apuesta de trabajo digamos entonces pensaba cuando esto de mal armé de un estilo mal armado que inevitablemente plantea la cuestión de la lectura porque no hay escrito sin lectura lo que me hacía pensar es en lo que vos dijiste algo que es muy de la clínica lo desdibujado lo bosquejado son palabras que usaste mientras estabas hablando de eso una verdad que acontece pero no de una forma absolutamente transparente a medias etcétera y un significante que yo trabajé en Buenos Aires hace pocos meses en un coloquio que hubo sobre Surí que es la palabra borroneo o borronea borronear entonces solo como comentario digo una articulación entre un concepto muy lacaneano previo al nudo inmediatamente previo al nudo que es la tachadura y un concepto que me surgió a partir de la consonancia con borronea que es el borroneo bueno sin complicar demasiado esto me pareció me animé a hacer este comentario porque cuando vos aludís al último samurái y a esta frase magnífica todas las flores en realidad son perfectas en su estilo me parece que el análisis en parte se trata de esto de que lo borroneo lo que lo que está mal armado tiene una perfección en cada de lo que se trataría de alguna manera es que aparezca en algún instante en un kairos en todo caso un sujeto que se permita conectarse con esa perfección de lo mal armado no con la perfección del ideal o del deseo del gran otro si queremos decir otras cuestiones o de un dios sino ni de una injerencia divina sea cual sea sea religiosa o de otro modo o de otro tono sino que el fruto del análisis me parece por lo menos apunta a eso ¿no? a poder soportar lo mal armado y sí claro y no sólo eso Raúl es potenciarlo claro claro llegar a ser el que soy el tema de la poiesis como un concepto como un concepto interesante desde el punto de vista del arte y de la producción leía por ahí estos días ya no sé dónde en alguna de las cosas que uno siempre lee de acá y de allá que no hay producción artística y no hay estética y no hay una poiesis posible sin inmediatamente una crítica ¿no? la aparición de una crítica a eso que se produce entonces en ese punto me parece que algo de todo esto que estás planteando está ¿no? o sea o me parece a mí escucharlo la posibilidad de que se pueda soportar decía yo y vos decís potenciar de la mano de la crítica también muy bien genial pues muy padre muchas muchas gracias genial no gracias a vos bueno muchas gracias a todos queridos este colegas compañeros estamos agradecidos por esta maravillosa sesión del doctor Luis Tamayo como siempre nos vemos en 15 días un abrazo Jesús saludos a todos muchas gracias por su presencia gracias